Aquí te va a tragar bala ya ahorita, te va a la clínica, ¿a dónde que te va? A Pozorra. De Luis Beltrán. Te va, ¿y te va? ¿Quieres cambiar o no quieres cambiar? Todos queremos cambiar en la vida, muchas veces no se puede, pero hay que poner de su parte para poder cambiar, hermano. Bueno, ¿y cómo así decidiste ir a la clínica? Ya me cabrí, ya me cansé de estar consumiendo, consumiendo, consumiendo. ¿Todos los días? Todos los días, hermano. ¿Ah, ya? ¿Y cómo así quieres cambiar? ¿Y por qué quieres cambiar? Ya me cansé, pues ya. Ya vive, ya está aquí, ¿hasta cuándo? ¿A dónde? Ya no, ya, pero ¿te vas a quedar cuántos meses? Dos días y me vengo, hermano. Es broma, hermano. A seguir. Escúchame, yo estoy por un mes y de un mes cojo para Perú, ñaño. ¿A dónde vas a hacer Perú? Perú me voy y voy a ser chulo. ¿Puede qué? A ver, en un mes te vas a cambiar, ¿cómo sabes? No, en un mes yo estoy. Mira, escúchame, hermano, mientras que yo no llegue hasta... Discúlpame, que iba a decir la palabra, pero después que yo no me llegue hasta tierra, yo en otro lado no me drogo, hermano. ¿Y cómo es en Pedernales si lo hacía? Ya en Pedernales porque en Pedernales es mi segunda casa. Ay, ¿y dónde llegues también va a ser tu tercera casa? No, yo ahí por ahí no conozco a nadie. Bueno, mándale un saludo a toda la gente. Un saludo a toda la gente, Luis Beltrán, para allá voy, prohibido enamorarte porque tú ahí estás miente, en vez de la mía, Mario. Me sé un nuevo piropo que te lo voy a decir, pero no te vayas a enamorar de mí, mi amor, porque yo miento, yo como harto cacho. Mira, mire, soy casado. ¿Hasado con la Chagüí? Con la Chagüí, con la novia, la que se casó con la Chagüí, te fuiste tú, Mario. Mario, tu último piropo, te lo voy a decir a la chica bonita que está aquí. Mira, mire, si tu mano fuera en cárcel y tu pecho fuera un calabozo, yo sería el preso más dichoso, mi amor, con esa me despido, tu hijo. Cuártale, Mario, ¿qué tú? Ya, no, vamos, ahí se va a estar la mala, mire. Vamos. Se va, la. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué, o te quiere bajar? Si te quiere bajar, una vez, bájate. ¿A que le voy a bajar, yo te he dicho, no, Mario? No, porque están de aquí, no se ha desesperado, ¿cómo? A ver, tú tienes que irte allá, tienes que ir allá, como es, a la clínica que hace hasta que te compongas, no, que quince días, diez meses, un mes, dos meses, hasta que cambies tu vida. A ver, Ría, hasta que cambies mi vida, Ría. Hasta que cambies mi vida. Claro, porque ya hasta que me voy a ir, un mes, vas a buscar, ¿qué? Vas a buscar nueva fuerza. Dame, madre, madre. Ya, chévere. Ya, ya en Guayaquil tomo la tarjeta, ñaño. Ya, yo tengo la tarjeta aquí, no te voy a enviar. Ya, en Guayaquil ya, 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 no vemos, te bajas, ya estás en la red del camino, te bajas allá y compras este, en la posorjeña, la que te dejen que te dejen en la clínica de, de cómo es, Luis Beltrán, no vemos. Mándale un saludo a Luis Beltrán. Salud para Luis Beltrán, voy para allá, papá, espéreme. A la clínica de rehabilitación, ¿cambiar tu vida? Ya, Ría. ¿O no quieres cambiar? No, todos queremos cambiar en la vida, madre. Ya, pues, Ría, vale, estás medio lloroso, lloras nomás. Señor. ¿Por qué? Oye, es porque tú dices que yo me quiero bajar. Si yo me quiero bajar, escúchame, si alguna vez te has salido a la clínica. Sí, yo me quería salir, pero si yo me dices que yo quería bajar, yo te digo, madre, la pena que a mí no, yo no me voy a ningún lado. Ya, pues, yo me voy, yo me hago mi plata y me voy a consumir, pero tú sabes que yo soy una persona, sino que sí me quiero ir, porque ya estoy cansada, ya estoy cansada, la verdad que ya estoy cansada, ya no quiero fumar, más. Bueno, ahí te dejo, entonces. Ya, madre. Ya, te vas a dar, nos vemos. Dame un beso. Sí, sí, sí. Chao. Tú no vas a estar encerrado. No, yo no vas a estar encerrado. Ya, ya estoy saliendo para allá, cuco, pila. ¿A quién es, cuco? Ya estoy saliendo para allá, ya, ñañito, ya estoy saliendo para el Guaya. No, yo 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 no, ¡Gracias!